Sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, como les había comentado, ahí está la mano del predicador, producto de una lesión del nervio mediano, ¿no? Este es otro tipo de mano del predicador, como les había comentado, cuando hay una fractura a nivel supracondilia, a nivel supracondilia del húmero, ¿ya? O sea, encima de los cóndinos humerales, hay lesión del nervio mediano, ¿no? De manera motora. Entonces, se hace que el primer, segundo y tercer dedo no los van a mover, el cuarto y el quinto sí los mueve. Al no tener los dedos, no tener movilización del primer, segundo y tercer dedo, se quedan en extensión y se llama la mano del predicador, ¿no? También le llaman mano del simio, alguno de la mano simiana, también le llaman, ¿ya? Esa es la famosa, el famoso, la famosa mano del predicador. Esta mano del predicador, por lesión del mediano, es más frecuente que la mano del predicador por dopuitrín, que indirectamente lesiona el nervio cubital. En cambio, cuando hay una lesión nervio cubital, ¿ya? De por sí, de manera motora, ¿ya? Hace la mano en garra. La mano en garra, ¿ya? Vamos a poder mover al revés que el predicador. Muevo el uno, el dos y el tres, pero el cuarto y el quinto no lo muevo, ¿ya? No lo muevo. ¿Ya? La famosa mano en garra. La mano pendula, ¿esto cuándo pasa la mano en garra? Cuando tengo una lesión a nivel del canal epitrócleo o lo cráneo, a nivel del codo también, a nivel del codo, ¿ya? Luego, por otro lado, tenemos la mano péndula o la mano en gota, ¿ya? Que es por lesión de nervio radial. La lesión nervio radial se va a dar muchas veces por una fractura de la diáfisis humeral. De la diáfisis humeral se fractura el húmero a nivel del tercio medio o a nivel de la unión del tercio medio con el tercio distal y si es que el paciente con fractura de húmero de fisiario o tercio distal viene con la mano así caída o no puede extender el primer dedo, ¿ya? O sea, tenemos un signo indirecto de que hay una lesión del nervio radial, llamada mano en gota o mano pendula, ¿ya ven? Entonces, toda lesión del sistema nervioso periférico se va a tener que corroborar con una electro... Electromiografía, ¿no? Electromiografía, en la cual también hay tres niveles, ¿no? Leve, moderado, severo, ¿no? Y también las lesiones nerviosas van a pasar desde... Primero era neuromesis, axonomesis, ya, hoy te lo digo. Y también tenemos, eso es en cuanto a mano, en cuanto a mano, ¿ya? Y en cuanto a pie, vamos a tener también lesiones nerviosas, ¿ya? En la cual es, las lesiones, la una de las comunes también es la del peroneo profundo. La lesión del peroneo profundo se va a dar básicamente un adormecimiento a nivel de, en la intradigital del primero, ¿no? Entre el primero y el segundo, entre el primero y el segundo. Es el famoso túnel del tarso anterior, así se llama, ¿no? Síndrome del túnel del tarso anterior, o sea, síndrome del túnel del tarso anterior. Así se llama, ¿ya? Entonces, el síndrome del túnel del tarso anterior se va a lesionar en el nervio peroneo profundo, que va a, básicamente, a dar una rama a nivel entre el primer y segundo dedo. Así se siente adormecimiento a nivel del primer y segundo dedo. Luego también tenemos solamente el síndrome del túnel del tarso, vacías secas, ¿ya? En la cual se va a comprimir a nivel del retináculo flexor del pie el nervio tibial posterior, ¿ya? El nervio tibial posterior va a ser comprimido, va a ser comprimido por el retináculo flexor, generando el síndrome del túnel del tarso. Así como es túnel del carpo, igual hay síndrome del túnel del tarso, ¿ya? Y este es el más común. Y por otro también tenemos el famoso neuroma de Morton. El neuroma de Morton es un tumor nervioso interdigital, ¿ya? Que se da entre la zona del tercer y cuarto dedo. Es un dolor tipo quemante, gurente, que aumenta cuando el paciente pisa. Te viene a la consulta y te dice, doctor, me duele aquí en la planta del pie. Tú le tocas y siente una bolita. Te dicen, lo tocas y ves pues que sí, hay una tumoración. Que cuando tú lo tocas fuera como una electricidad, el dolor es todo el día, pero viene a la noche, ¿no? Le sacas una ecografía o mayor o una resonancia magnética y vas a encontrar pues un tumor de características de gordos regulares a nivel entre el tercer y cuarto dedo. Es un neuroma de Morton, el tratamiento es quirúrgico. Y como le decía, cuando hay una lesión del sistema nervioso periférico, tenemos tres lesiones. La neuropraxia, ya, la axononmesis y las neurotmesis, ¿no? Neurotmesis. Esos son el famoso daño nervioso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una lesión de cualquiera de estos nervios, hablamos de neuropraxia cuando hay una distensión nerviosa. Solamente una distensión nerviosa, nada más. Esta neuropraxia muchas veces se recupera entre las diez a dieciséis semanas. La axononmesis, ya hay lesión axonal. La recuperación es más lenta, ¿ya? Mucho más lenta. Quizá hasta seis meses a veces, ¿no? De terapia física y full medio físico, ¿no? En cambio, la neurotmesis, ya aquí hay una sección nerviosa. Ya el nervio se seccionó, muchas veces por trauma, ¿no? A veces la fractura secciona el nervio, ¿no? Cuando secciona el nervio, ya lo que nos queda es una cirugía. Hacer una neurorrafia, o sea, coser nervio. Se cose con prolene, que es un tipo de hilo, con microscopio, porque el nervio, suturar nervio es bien complejo. Hay que suturar de acuerdo a las fibras y hay que hacerlo con su especialista en cirugía en mano, ¿no? Entonces, normalmente, las lesiones periféricas, el 80%, si no es 85%, vienen en neuropraxia, ¿ya? La mayoría. Y demoran a recuperarse hasta, como les decía, dieciséis semanas aproximadamente, ¿no? Cuatro meses, dependiendo del daño nervioso. ¡Gracias!